Seguimos en la hora de la brota, seguimos aquí en TVR, seguimos con dos pelotas y aficionados navarros, con David Landa y con Héctor Aldunchin. Antes estábamos hablando de lo importante que es prepararse, de estar bien aunque sea en el campo aficionado. Una semana, por ejemplo, de trabajo, ¿qué es lo que hacéis? Pues muy sencillo. Lunes físico, martes frontón, miércoles físico, jueves frontón y viernes o sábado o domingo partido. Pues básicamente es lo que hacen todos ellos también. Sí, sí, sí. ¿Aderezado en este caso? ¿Trabajáis, estudiáis? Trabajamos. A eso me refiero. Por la mañana. Yo te conté un día aquí, mañana y tarde. Sí, tenemos el horario ahí un poco buce. Que lo encuentres mañana a las siete de la mañana, digo, joder, has madrugado. Y dice, no. Que era sábado. No me acuerdo. Sí, que eso no se cuenta. Pero si no he dicho nada. Estás sacando conclusiones. Yo solo te pregunté, joder, lo que has madrugado. Y me dijiste, no. No digo nada más. Es que para él no es madrugar. Fui a ir a Laurit a ver los partidos. En el parking del... En el parking del Laurit. Del Laurit. Ahí estaba. Tú sí que habías madrugado. No sé, para ir a Pamplona, pues no me hace falta madrugar mucho. No, pues lo digo, tú sí que habías madrugado. Como le preguntaste a David, ¿no? Bueno, he dicho a las ocho de la mañana. Serían las diez. O las nueve. Si te digo, la verdad no me acuerdo bien. Pero sí, por esas horas eran... Habías jugado el día anterior, ¿no? Habías jugado el día anterior y bueno. Iba con los tacos. Me iba con la puta. Sí, sí. Bueno. Es decir, ¿hacéis frontón dos... ¿Cuánto tiempo más o menos de frontón? Pues estando bien dos días a la semana. Una hora de entrenamiento. De entrenamiento como tal, entre calentar y todo, pues una hora. ¿Y en el tema físico lo hacéis con un preparador físico del club o como...? Sí, lo hacemos con... Bueno, estamos un grupo de siete pelotaris y nos hace Egoix Carrión, el preparador físico. Y ahí estamos pues tres días a la semana. Súper contentos, la verdad, que nos lo pasamos bomba. Aparte de que trabajamos fuerte. Es lo importante y... Y bueno, pues lunes, miocles y viernes. Y algún día si te hemos partido, pues igual hacemos un rato de activación a la mañana. Es como la familia, ¿ve? Sí, sí. No, es que sí. Estamos más juntos... No sé que ves cuatro o cinco días a la semana. Estamos más juntos que... Más que muchos por la familia. Claro. Sí, sin duda. Sí, sí, sin ninguna duda. Al final, pues es que se hace una pequeña familia. Y de hecho, pues... Se hace tanto equipo, tanta piña que... Pues quedamos para ir al cine o... Que es un grupo. Para cenar. Es un grupo, es una piña. Hombre, al cabo es un... Es el vestuario. Lo mismo que en cualquier equipo de fútbol ahí, el vestuario. Me voy a decir, como entiendo el juego vuestro, de los dos. De lo que sois muy buenos ya lo he dicho y lo repito. Pero igual, para haber alcanzado mucha más calidad, que todavía hay, al Dunzi, que es un tío que te sujeta un partido por todos los cuatro costados. No hay forma de pasarle la pelota. Pero quizás la velocidad del golpe no haya sido tan exagerada como otros. Pero vamos, sujetar el partido es un fenómeno. Te puedes tirar mil veces, que la trae, la vuelve a traer, la vuelve a traer. Es un poco canso. Qué canso se oye, ¿eh? Es un martirio para el que le da. Un martirio para el que quiere dominar. Te ha faltado... Mi modo de pensar, un poco más de velocidad en el golpe, que es lo que he dicho antes. Se sale la pelota de la mano. No sé por qué. Zabaleta y Mariz Correna. Es más, el golpe, sí... Yo creo que ahora es cuando he cogido un poco de golpe y tampoco es que tenga rompedor. No hay rompedor, pero... No, pero sí, no, no. Estás seguramente en el mejor momento de tu vida de pelotar. Sí. Y te queda todavía mejorar, ¿eh? Experiencia, que es mejorar. Así es. Y Landa, que es la habilidad personificada, pues también igual te han faltado 5 centímetros o 10 kilos. De estatura, ¿eh? Ya me pondré unos tacones o algo. A ver... Unos zancos para jugar. Para la vida normal que sobran centímetros. Para ser un atleta total, es para lo que te he dicho que te pueden faltar esos centímetros. Sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Se creía... No estoy hablando de persona por la calle. Estoy hablando del deporte. Sí, sí, sí. Y como de... Sois los fenómenos. Le habéis demostrado... Quizás en baños también se juega más a gusto. Las pelotas hacen menos daño. Pero... Sí, sí. Sí, andemos. Son pelotas que, claro, no están nuevas. Tienen su bote, ¿eh? Sí, tienen. Y para que anden tienes que... Y cada día salen más. Sí. Me he fijado yo. Pero bueno, sí que son pelotas un pelín más manejables, pero... Que las dominas, ¿no? Que las manejas tú, que las dominas, ¿no? Son más dominables. Sí, sí. Sí, por eso, pues bueno, pues por eso ves parejas como la de los hermanos Merino mismo en el campeonato. Pues igual las pones en un campeonato con pelota exigente de verdad. Igual ves que esa pareja, pues igual no puede tan... No puede luchar, joder, pues es que llegaron a la final. O sea, es una pasada. Hace falta. Hace falta. Hace falta jugar un montón y mira que... Sin quitar ningún mérito a una pareja como los hermanos Merino, pero, ojo, es que igual con pelota exigente, pues sí que tendría un pelín más de dificultades. Lo que pasa que, pues eso, ahí se ve cuando en baños, pues que es un poco más manejable y que pueden relucir más. Yo creo que luce mucho más la pelota, es más bonita, multiplica la calidad de la pelota al frontón de bañor por la menos exigencia que tiene. Sí, igual a todo mucho más. Eso, Landa, hace años te podría decir que era más, pero ahora mismo las pelotas ya que van a la escalera y se montan arriba. Sí, sí, sí. Y es el golpe y es que sale del suelo ya. Sí, sí, sí. Han cambiado el material a mejor. Las pelotas de baños, por ejemplo, del torneo, estaban muy bien porque además eran, bueno, pelotas manejables, no pesaban demasiado, pero que también salían. Eran agradecidas, si tú les dabas, pues salían bastante y, joder, pues eso también para el espectáculo, porque lo que dices tú, porque al final la pelota, si no tiene velocidad, ya no estás tan enganchado, ¿no? Entonces, bueno, pues... La velocidad del deporte es... El frontón, el torneo, el torneo de baños reúne que el frontón ya es coqueto, ya es algo especial y encima las pelotas acompañan. Y luego, pues si los jugadores, pues bueno, pues hay que ha habido bastantes buenos pelotaris, pues todo sale bien y este año ha salido perfecto. Sí, sí, sale perfecto. Vosotros, así como los profesionales tienen prácticamente ya un calendario marcado, ¿no? Campeonato tras campeonato, se ha jugado el cuatro y medio, se jugó el pasado domingo y ya tienen ya enfrente ya el campeonato de parejas. Vosotros como oficinos, ¿cuál es vuestro calendario? ¿Qué es lo que tenéis más cercano? ¿En qué estáis inmersos ahora? Hombre, pues está el campeonato de España, que siempre es en esa fecha, ¿no? Pues de enero a, no sé si es a abril o así, siempre es ahí. Entonces es uno de los porqués de la preparación. Pues oye, yo quiero llegar bien al campeonato de España. Luego están pues los provinciales, que en el caso de Navarra es la segunda mitad del año, el último tercio del año más o menos. Empieza en octubre, tanto el manumanista como el refaz. Hay muchos casos en él, ¿no? Sí, sí, ahora estamos en el campeonato de Navarra. ¿El provincial, a qué se puede asemejar a lo que puede haber aquí? ¿O qué sería? El provincial, ¿qué sería? El campeonato de La Rioja. ¿Con el interpueblos de La Rioja? No, con el campeonato de La Rioja de Parejas. ¿Por qué eran esos interpueblos? No, eso no se puede comparar con esto. Sería el campeonato de La Rioja de Parejas. Había una pasión terrible. El provincial, en nuestro caso, es el de Navarra. No en cuanta clubes, sino de forma individual. Se juega en parte por clubes, sí. Casi pegarnos, ¿eh? Sí, ¿eh? En el interpueblos hubo una pasión. Es que eso hace muchos años, ¿eh? Pero, joder, yo me acuerdo que una vez en Huércanos... Sí, que tuviste que marcharte corriendo, ya lo sé. Sí, pero esto no. Pues eso que lo cuentes. Si lo cuento a ellos... Sí, sí, pues yo te iba a dar pie para que lo hablaras. Y no te lo estoy contando a ti, porque sé que lo sabes. Y a la audiencia también lo sabe, pero bueno, ellos no lo saben. Cuéntaselo a ver. No lo va a contar. Cuenta cómo empezó todo. A ver, cuéntaselo. ¿Quiénes jugabais? Vamos a ver, estaba jugando Huércanos y Baños. Y yo, joder, tuve que echar a correr... En Huércanos, en Huércanos. Por todas las piezas, por todas las huertas, llenas de barro, porque si me quedo... Te untan. Me cago en diez. Y llovía, y llovía, además. Eso es lo que digo yo que falta en la pelota de ahora, la pasión. Porque, fijaros en el fútbol. En el fútbol, lo he dicho también aquí, vas a ver a Logroñez, que está en segunda B. Pero es que los colores para la gente es la hostia. Es que es igual. Que prefieren ver eso que un equipo de primera. Su equipo. Su color. En el fútbol eso es lo que da éxito. El color. Identificarte. Decir, yo soy del Bilbao, yo soy de los Asuna, yo soy de Logroñez. Fíjate qué diferencia. De unos a otros, pero que es la misma pasión. Y eso es lo que alimenta al fútbol. Y en la pelota es lo que yo he hecho falta. O sea, el provincial, como decías, era con el campeonato de parejas. Ahí, en este caso, ¿se juega por clubes o se juega por los pelotarios que pueden jugar? No, por clubes. Por clubes. Y otra cosa de los clubes, que yo critico mucho. Yo cuando voy a ver un partido, quiero saber, no el club, sino qué pelotarios juegan en el club. Porque hay un secretismo que no lo entiendo. No es que sea secretismo. Es que hay veces que, por ejemplo, en el de España, juega Zugarralde, pero es que igual un día juego yo. Igual otro día juego al otro. O igual un día yo juego a parejas y el otro ya juego a mano a mano. Por lógica, tú vas a jugar si el otro equipo saca el mejor también. Y eso está claro. Claro. Y hay más que ponerlo. Pero imagina que hay una lesión. Una lesión o algo. O sea, hay una lesión, pasa como el de fútbol, el de Blanquillo. Y otro. Sí, pero por eso mismo no puedes poner mi apellido. Porque si estoy lesionado y yo no juego, es peor que me pongan a mí y yo no voy a jugar. Pero eso tiene que saber el día anterior o dos días antes, ¿no? Sí, sí, no sé. Luego ya cómo lo montan así. Sobre todo, es que alguna vez lo hemos comentado porque aquí en La Rioja juega tal club contra tal club. Pero claro, no es lo mismo jugar este club con este club que decir, juegan este delantero y este zaguero con este delantero. Que puede ser un partido, que puede ser casi casi... Sí, sí, sí. Y aquí es imposible. Para que la gente vaya. No te lo pone ni a mí ir al fronto ni saber quién juega no me gusta. A ver, ahí se sobreentiende a veces, ¿no? Si lo que dices es una competición, sabes, que van a intentar sacar a la mejor pareja o al mejor pelotari que tengan en ese momento, lo que dice Aitor. Aitor, hay habido ocasiones que a lo mejor él es el zaguero titular, pero esa semana se ha lesionado. Joder, pues es mala suerte. Eso lo entendemos todos, hombre. Y entonces ha tenido que jugar otro. Pero bueno, pues... A veces también lo comentamos que muchas veces los clubes lo que hacen es esa picaresca de tratar de engañar al otro, al rival o lo que sea. Pero claro, es lo que decimos, el aficionado no busca eso. El aficionado busca ver, yo qué sé, imagínate que quiere ver al Dunsin, quiere ver al Dunsin. Claro. Si no quiere ver a otro compañero que a lo mejor no sea como al Dunsin, ¿no? A mí, vosotros, aquí en Oroño, yo quiero saber vuestros nombres, que si no igual no voy. A eso se refiere con lo de que para que el aficionado vaya a ver a tal pelotari. Es que me parece una estrategia de pueblo, de listo de pueblo, de los de antes. Que quieren ir de listos de listos y resulta que vienen, van a la capital y dicen, joder, aquí hay que ser más listos de hoy. O te quitan la vida. O sea, yo no quiero decir que los de pueblo sean tontos, pero que es que en una ciudad grande hay malicia por todos los lados. Y en un pueblo la gente es mucho más, está más unida, no pasa eso. Entonces, si quieres hacer una cosa, estrategia, como se va a decir, vamos a esconder el nombre de este para que traguen. Pero, ¿qué traguen? ¿Qué van a tragar? No sé en realidad por qué motivo es eso. Pues que no lo sabe nadie, ¿sabes por qué? Porque la pelota sigue anclada en los años 30. No te creas que ha evolucionado, poco ha evolucionado. Tiene que haber evolucionado mil veces más y estaríamos mejor. Si no, no. La pelota está bajando. Y si está bajando es por algo. Bueno, había una discusión el otro día, yo tengo en Facebook muchos amigos, sobre todo en el País Vasco, amigos que no hablan nunca de política, que lo tengo prohibido. Porque si no, es una barbaridad hablar de política. Y están diciendo, decía uno, dicen que la pelota, uno se llama Rocena, dicen que la pelota está de baja. Y ha habido más audiencia en la tele que nunca. Y yo le diría, vete a ver las escuelas, a ver la gente que hay ahora y a ver la que había antes. Que es donde está la base de la pelota. La pelota no está en los que salen ahí, que juegan mucho. Está en la cantera. La cantera es la que luego genera eso. Sí, a ver, al final es lo que dices. El torneo de baños, otra vez lo pongo ejemplo. ¿Cómo lo vas a poner? Lo tienes que poner. Lo voy a poner porque... No vienes más. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, el ambiente siempre es muy bueno, pero cuando juega alguien del pueblo, o sea, se multiplica. Indudablemente. Eso es... Esa es la pasión que yo digo. Claro, pues es que... Que en baños se amortigua mucho. Sí que es cierto que se ha perdido un poco. Se ha perdido. Se ha perdido un poco. Y en baños eso todavía lo conserváis. Lo conservamos, pero te repito otra vez. Campeones dos años y la gente está diciendo que volváis. No, muy bien, muy bien. No, no, a ver, yo creo que han tratado a todo el mundo muy bien, pero es lo que dices. Al final hay mucha gente que no va a haber... Igual va a haber un equipo, pero no va a haber al pelotán y por eso se nota que cuando juega alguien de baños en baños... Eso es lo que te digo que hace falta, eso es lo que nunca hay alguien. Eso, por ejemplo, quizá, ahora que lo estáis sacando, lo echáis de menos vosotros cuando vais a jugar. Esto lo han vivido, si es un hostil. A eso me refiero, ¿no? Sí. Hombre, yo tengo la suerte, pues en mi caso, soy entrenador del club de Zugarralde, y tengo la suerte de que en algunos partidos, pues vienen críos míos. Y vienen a ver a su entrenador, como lo que hacía yo cuando era crío. Y pues la verdad que hasta el partido vives de una manera diferente. O sea, ves que hace poco jugué la final del Navarro y veías que había una cuadrilla de chavales que eran los que vienen a andar, los que les entreno. Y dices, joder, pues cago en diez, pues tendrá la ilusión. Tendrá una ilusión, pues diferente. No solo de jugar la final, sino que están estos aquí. Ahí es donde noto yo el bajón de la pelota. En las escuelas y en los clubes que hay menos gente. Hay menos. Sí, sí, sí. No sé por qué. Más que hay menos gente, hay menos clubes incluso. Y hay menos clubes. Por eso yo a este le decía, porque estás hablando de la gente que estaba viendo el partido por televisión. Si aquí lo que falta es que veas chavales que quieren, que están trabajando para ser luego esos. Eso es lo que necesitamos, es simiente. ¿Y cómo creéis que se puede mejorar de alguna forma? Que en la base haya más cantidad. Al final yo creo que es darle más visibilidad a la pelota. Yo creo que no hay otra... Pero visibilidad a la base también. Es decir, visibilidad, estamos diciendo visibilidad al profesional, es decir, a la punta. Pero es que donde hay que darle visibilidad es abajo también. La visibilidad es al producto. Pues, por ejemplo, dentro de un club, bueno, yo me acuerdo del año pasado yo estaba jugando en Obrena. Y me acuerdo que si había un torneo, un campeonato que jugaba en cuatro pelotaris representando al equipo, lo que se hacía era como una excursión. Igual íbamos pues unos cuantos pelotaris o padres con sus críos, con tal cual, igual íbamos a Zumárraga a animar al equipo. Animábamos a los cuatro pelotaris que les tocaba jugar, pero íbamos pues igual 15 personas a animarles. Pues así se hace. O es una manera, se me ocurre, vaya. Sí, sí, yo creo que había que cambiar muchas cosas. Sobre todo, para mí lo principal sería poder competir con un equipo, con un deporte como el fútbol. Bueno, claro, es que eso es lo que nos diría a todos. Has dicho mucho. Usted sabe que le digo siempre lo mismo, digo, es que con el fútbol es que te quita a los críos de 10 años. Pues también, luego también la pelota es un deporte bastante exigente y sacrificado, ¿no? Pues siempre tienes el hándicap de las manos, todo el mundo no aguanta, no aguanta pues el dolor de manos, siempre con dolor de manos, nunca acabar de disfrutar de jugar, de entrenar. Eso llega en el tuna, ¿no? Con lo de las manos, ¿no? Por ser un ejemplo, ¿no? Pero yo, en mi caso, yo he visto a muchísima gente, muchísimo mejor que yo, quedarse en el camino, o sea, dejar de jugar la pelota, para que me entendáis, con 15 años, pues porque estaba más con las manos mal que jugando. Y al final, pues... Si no disfrutas, no disfrutas. Sin embargo, yo en la tele les digo a los chavales pequeños y a las chicas, jóvenes también, a los críos, digo, mira, aquí tuvimos el otro día una cría de 11 años que va a la pelota. Y le dije, sigue jugando, porque a ti ya incluso te han aprobido en un partido. A ver a cuándo le ha perdido a un chaval en un campo de fútbol grande, que hay 22 jugando, que no ves ni el último. Si en el frontón sales tú con otra y os ven a los dos todo el rato. Es más, no hay ningún deporte que se pague tan pronto como en la pelota. O sea, en la pelota, yo he visto en baños, en baños y en la Rioja, pagar a chavales de 10 años. Eso no pasa en ningún lado. Sí, sí. Es lo que tiene ser de aquí. Y sobre todo, con lo que dice David, la pelota, aparte de sacrificada, es que es muy solitaria. Entonces, el camino de la soledad es bastante jodido. Y no basta con estar solo, sino que imagínate que estás solo y tienes las manos mal. Eh, me voy de aquí. Yo lo dejo. O sea, no es agradecido. Entonces, lo que tiene la pelota con el tema del cobro es que, claro, la pelota al ser individual y solitaria, te llaman a ti, pues a Alanda. Le llaman Alanda. ¿Alanda? Entonces, yo para que venga Alanda, ¿qué hago? Oye, si vienes aquí... Hay que pagar. Te doy, ¿no? No hay deporte como este. No, no, no. En ese sentido, es lo que dice Hitor. Oye, por cerrar, por cerrar. De las parejas. De las parejas. ¿Qué os parece que, por ejemplo, han dado la oportunidad a los Díaz y a Pecho de Berrías? ¿Se la han ganado? Sí, sin duda. Me parece que es lo que deberían hacer. Yo, mi ilusión era que hubiese jugado Darío, como Riojano. Pero entiendo que lo han puesto en un compromiso a la empresa, a los dos, porque, joder, les tienes que dar un premio. Es que a semifinales han llegado los cuatro de Aspe. Ahora, lo que no entiendo ya es que haya uno que está a punto de jugar, no sé si es Altuna, por las manos, y que tengan a Lezcano ya preparado. No, y a eso no. Yo creo que tenía que haber entrado Darío ahí. De verdad, ¿eh? Yo creo que lo diría hasta no siendo Riojano. Sí, pero Lezcano, claro, metiéndose ahí en los torneos y llegando a las finales. Estelares, y me parece que ha perdido uno. Pues, hombre, es que dar la oportunidad nunca está de más, a cualquiera, incluso. No, pero te la tienes que ganar también. Te la tienes que ganar, pero quiero decir, por ejemplo, Zabalá también ha jugado algún partido con Estelares, con algún... Siete meses lleva con la mano derecha mala, y toda la vida igual. Es un ejemplo. Y luego también, pues, bueno, pues el Lezcano, pues, no sé, están ahí. Eso, lo que tendrían que... Bueno, lo tendrían que hacer, no. Lo que supongo que ganan es, pues, alguna prueba, entrenamientos y lo que sea, y... Lo que sí que hemos comentado, y lo comentamos aquí en su momento, incluso antes, viendo el rendimiento que están teniendo los DP y Echeverría, que lo que es injusto es que haya Pelotaris, en este caso, delanteros de la otra empresa, de Baico, que estén ahí y que sepas que van a estar ahí cuando a lo mejor hay mejores delanteros en el otro lado. Eso es lo que me pone mal a mí. Que por ser de Baico o de Aspe, no entren los ocho mejores. Porque Urruti no está entre los ocho mejores. Y lo digo tranquilamente el nombre porque, evidentemente, no está en buena forma. Entonces, hay gente mejor que él. ¿Para jugar en el parejas de primera? Sí, sí, sí. Yo creo que está lejos de su mejor versión. Pero creo que sigue siendo, pues, uno de los cuatro delanteros de Baico. Hombre, de Baico, sí. Ah, de Baico. Pero estamos diciendo que los cuatro de Baico, entre los cuatro de Baico, que probablemente de los que se han quedado fuera, de Aspe, hay alguno que probablemente perfectamente podía estar jugando ahí. Ah, sí, pues sí. Eso es lo que digo, que la parafernalia esta de dos empresas y la competencia, que es mentira, que se llevan de primera, es un monopolio, resulta que hacen el paripé y dicen, es que no, es que es ir de Aspe y el otro. Si aquí queremos ver a los mejores. Entonces, si yo creo que no crean emoción ganar Aspe o ganar Baico, ¿qué emoción crea? Por repasar las parejas, ¿no? ¿Qué pareja te parece así un poco la más caleta? A mí la más castigada me parece Jaka Aranguren. Aranguren, Jaka Aranguren por Baico. Porque los dos necesitan más parejas. Sí, creo que es la pareja, pues, un poco la más baja que ha sacado Baico. Realmente yo creo que es la que peor lo puede pasar, a priori, luego ya veremos en qué jugar. Pues lo vas a averiguar. Que pues van a hacer un partidazo. El otro día me pareció, no sé a quién, además creo que fue en Facebook, y no sé si puede, igual fue Oscar Lassa, respondiendo a un comentario, me parece que de Rubén Benito, que decía que las cuatro parejas de Aspe perfectamente pueden optar al título. Las cuatro. Y en cambio las de Baico... Para mí no, para mí la de... Estoy hablando de Lassa, que decía Oscar Lassa. Bueno, yo te estoy, que no le doy la razón. Que, por ejemplo, Altuna juega mucho. Pero con el zaguero, le han puesto, ¿no? Pero es que Toglosa todavía no está a la altura de otros zagueros. Bueno, lo que tiene Altuna o gente como Altuna, como Lassa o como Azcurdia, es que son capaces de ayudar mucho al zaguero. Y llegar a fases avanzadas, pues porque son buenos, y ayudan mucho y dejan las pelotas buenas a los zagueros, y los zagueros, pues ahí se lucen más. Pues el Lassa le pega cuatro golpes a la pelota y la pone y le da plaga. Claro. Y eso al otro zaguero también hace daño. Yo no estoy despejando a Toglosa, de hecho es el último que ha entrado ahí. Sí, sí. Y como es el último, significa que igual los otros son mejores todavía. Y a mí me parece que a Altuna lo han castigado. Landa, Aldunchi, muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Gracias nuestro. ¿Se cree? Sí. Que nosotros nos lo vamos. Que no me ha perdido lo de los centímetros, que Altuna también es bajo. Y no voy a perder. Pero no te lo voy a perder nunca. Si le has lanzado mucho entre lo de los centímetros y lo de madrugar, es que claro, lo has dejado por… Yo no le he dicho que… Yo le he dicho que pronto te has levantado y me dijo no. Yo no he dicho más. Pero me ha dicho que le parezco atractivo también, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo tiene todo, lo tiene todo. Lo he dicho. Muchísimas gracias por haberme ido. A vosotros. Nosotros aquí estaremos el viernes que viene en la hora de la pelota en TVR. Adiós.